La gente me pregunta que por qué motivo le doy tantísima caña a la prensa española. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿la prensa española tan siquiera se dará cuenta de las putas mierdas que publican? Como siempre ocurre, mi querido Pachi está al loro de todo y me dijo el otro día, oye Adri, tienes que ver esta noticia, te vas a cagar. Yo no la había leído ni ni siquiera había escuchado nada, pero yo cuando lo vi, la única cara que se me quedó fue esta. Luego que si el mundo se va a la mierda, se va a la mierda, el mundo y la prensa. Yo pensaba en este mundo que había visto de todo, pensaba que había visto gente sádica, gente puerca, gente guarra, gente marrana, gente con gustos más raros que yo qué sé. Pero llegar a esto ya es como subir un nivel más. Ojo a la noticia que no tiene desperdicio. Detenido un japonés por haber robado 200 sillines de bicicletas para olerlos y lamerlos. Disculpad que está pasando la vecina. ¡Vecina! ¡Eh, qué tal, muy buenas! Oye, mira, te puedo hacer una pregunta, ¿me podrías dejar tu sillín? ¿Sí, el sillín de tu bici? Nada, simplemente es que me gustaría poder chupar tu sillín y poder olerlo, a ver cómo huele, a ver... Si, si, si huele a fétido o cómo. Me ha llamado gilipollas, se ha ido y por el camino me iba haciendo así. No sé, yo creo que no le he dicho nada malo, ¿no? Este tío llevaba 200. Pero lo gracioso de todo es que en la noticia lo llaman desviado sexual. Me parece estupendo que lo llames desviado sexual. Pero, ¿y vosotros desviados de la información? O sea, no hablamos de cosas importantes, no hablamos de noticias trágicas, ya no hablamos de cosas de economía, ya no hablamos de situaciones difíciles. No, preferimos hablar de un tío que ha robado a 200 sillines porque tiene el puto fetiche de metérselos hasta el gaznate y de chuparlos, de olerlos, de relamerlos como si fuese un polo de vainilla. Pero, ¿qué puta mierda es esto, señor mío? Pero, ¿cómo coño queréis que os tomemos en serio a la hora de que vosotros nos deis información? Pues yo, sinceramente, al escuchar estas putas mierdas digo, estos tíos no son informadores, son gili. Pero lo duro de todo esto es cuando esta noticia sigue ahondando en las declaraciones de este desviado sexual, según ellos. Según este tío dice literalmente, me gustan los asientos en los que montan las mujeres. Me gusta su olor y textura que me encanta oler y lamer. En serio, de verdad, me está dando tan siquiera asco pensarlo solo de leerlo. Hay que tener cuerpo, ganas y cojones para escribir una noticia como esta. En fin, yo no sé qué pensar con todas estas situaciones, pero yo creo que podemos sacar una conclusión bastante grande. Bueno, en concreto, dos. La primera de todas es que el mundo cada vez está más loco. Yo ya pensaba que no podía encontrar ni cosas más absurdas, pero encontrar un tío que ha robado no uno, ni dos, ni tres, sino 200 sillines de bicicletas de tía para poder olerlos y lamerlos, yo me preocuparía de qué tipo de persona es. Y lo segundo, pensar de que la prensa hoy por hoy se hace eco de estas putas mierdas en lugar de hacer noticias, de cosas importantes, de informar, de poder tener a la gente al día en todas las situaciones que pueda haber en el panorama español o a nivel mundial, ya sea en cualquier tipo de contexto. No, preferimos poner noticias de putísima mierda, es que es muy interesante para mi día a día. Vamos, es que hoy voy a dormir muchísimo más tranquilo después de pensar de que he encontrado una noticia en la cual un depravado sexual llevaba 200 sillines, ya sea hasta para metérselos por el culo. Es que, a mí qué cojones me importa, seguramente mañana habrá una noticia de una catástrofe mundial a la cual no nos enteraremos ninguno. Y no, era más interesante la noticia de los 200 sillines del tío que le gustaba chuparlos y olerlos que cualquier otro tipo de noticia importante, ¿verdad? Eso es mucho más interesante. Noticias de actualidad, ¡bah! Cultura general, ¡bah, bah! Una puta mierda, el resto basura. Lo importante, esto, noticias de puta mierda. Y cómo no, al igual que todos los vídeos que van en esta sección, no podíamos despedirnos de otra forma. Pues efectivamente, con todo esto, como podéis imaginaros, el mundo cada día se va más... ¡A la puta mierda!